de la gobernación. Bien, momento de hablar de política con los candidatos a la gobernación. Tenemos ya a nuestros invitados, aquí les agradecemos por su presencia y por el tiempo que se dan para llegar hasta nosotros, hasta su mañanero. Voy a presentarlos uno por uno, voy a comenzar con el señor Michaki Nagatani, bienvenido, gracias por el MNR. Muy buen día, Marcia, muchas gracias por la invitación. A su lado está el señor Germán Antelo, nuevo poder ciudadano, bienvenido, gracias. También está Alejandro Colanzi por Fuerza y Esperanza, sí, y también con nosotros está la señora Erika Orosa, también por el partido de Frente para la Victoria. Buen día, Marcia, muchísimas gracias por invitarnos y a los ciudadanos un saludo cordial. Hay que decir que estuvieron invitados también el señor Rubén Costas para que pueda participar acá con nosotros y también el señor Rolando Borda para que igual de igual forma pueda participar con nosotros del movimiento al socialismo. Ellos presentaron ambos excusas y bueno, tenemos que creer en ellos y aceptarlas. No están acá, tendrán sus motivos. Gracias a ustedes por su presencia. Vamos, como les anticipaba, vamos a conversar durante un minuto con cada uno de ustedes. Tenemos un relojito y si ustedes lo ven en la parte superior, arranca en un minuto, son 60 segundos de participación para cada uno. No se habla de encuestas, prohibido hablar de encuestas. Claro que el vicepresidente del tribunal dijo que a manera informativa se podía, pero preferimos no arriesgarnos, así que no hablemos de encuestas. Vamos a hablar, sí, de lo que es esta campaña política. Vamos a comenzar con la primera pregunta, con una evaluación de toda la campaña política. Cada uno va a dar su evaluación en un minuto. Señor Nagatani, comienzo con usted. Sí, gracias. Fue una campaña ardua, pero más que todo nos faltó tiempo y la la otra parte falta de en algunos casos recursos económicos para encarar los cien por ciento. Y hay una cuestión muy importante que nos que nos hace la desventaja desde el punto de vista con otros candidatos que que estaban en gobierno de turno, porque ellos están utilizando en alguna forma los medios que dispone y todo y y todas las facilidades que hay empezando desde el punto de vista publicitario, ¿no? Entonces para nosotros nos faltó tiempo, pero la parte más importante, nosotros tenemos presencia a nivel departamental como MNR, voto cautivo, militancia también, somos fuertes en la provincia y seguimos trabajando hasta el día miércoles para culminar con éxito y ganar las elecciones. Señor Antelo. Gracias. Buenos días. Bueno, soy médico, candidato a la gobernación. Hemos venido a participar para avanzar en el proceso autonómico, reconducir la autonomía, darle autonomía a las provincias, elegir sus gobernadores que no lo tienen hasta ahora, darle posibilidades de que puedan desarrollarse a través del turismo, fomentar la ganadería, fomentar la agricultura pequeña que existe en estas regiones. Hemos planteado salud, especialistas, infraestructura, equipamiento para todos los hospitales, que nadie se quede sin salud, que las provincias tengan un tercer nivel para dar respuesta a sus problemas en salud, un mecanismo de ambulancias aéreas para darle, a través de un helicóptero de ambulancias, recoger a todos aquellos que tienen problemas graves y ser trasladados y darle posibilidades de desarrollo. Ha llegado la hora de reconducir al proceso autonómico, reconducir, darle solución a los problemas de la gente, en salud, en educación, en seguridad ciudadana, todo aquello que lógicamente tiene que ver con sus necesidades. Señor Alejandro Colán, si por favor su participación, evaluando su campaña. La campaña ha sido absolutamente desigual, azules y verdes han gastado millones de dudosa transparencia, pero además no han dado la cara para hablar por qué los azules nos robaron un censo con 300.000 ciudadanos que han desaparecido y por qué Rubén no habló por esos 300.000, por qué Rubén no implementó el estatuto, nunca ha hablado de aquello, por qué Rubén y los azules han sido cómplices de que al 85% de los ciudadanos cruceños se les robe de los celulares con las tarjetas prepago y por qué son cómplices ambos de esas empresas que están discriminando a los pobres y respaldando a quienes a quienes tienen posibilidades robándoles 50% de sobreprecio de lo que están gastando y eso ellos tienen que... Gracias, señora Erika Orosa. Nos parece a nosotros que ha sido una campaña totalmente injusta desde el punto de vista de que evidentemente no solamente hemos sufrido discriminación los candidatos en algunas evaluaciones desde el punto de vista de algunos panelistas, pero sin embargo nosotros como buenos guerreros, al igual que ese ciudadano que día a día lucha por construir su ciudad, nosotros le hemos puesto el pecho, hemos ido con convicciones porque realmente queremos renovar la gobernación, nosotros venimos con principios, con valores, al igual que el ciudadano, nosotros queremos, no es cierto que no haya, es decir, diferenciación entre la educación pública y la educación privada, nosotros queremos que el ciudadano tenga una salud con calidad, esa es nuestra principal propuesta, pero sobre todo construir esta sociedad en base a principios y valores democráticos, con libertad, con justicia y con igualdad, no podemos nosotros pretender tener una sociedad mejor si no hemos apostado, no es cierto, a que se reconduzca el tema de la justicia, de los derechos de los ciudadanos. Gracias, vamos a hablar ahora acerca de los estatutos autonómicos en Santa Cruz, se suspendió nuevamente su aprobación, esto hasta después de los comicios subnacionales, después de este marzo. Si ustedes serían elegidos gobernadores, ¿cuál debería ser la decisión sobre este tema de los estatutos autonómicos que siguen estancados? Señor Nagatani, MNR. Si soy gobernador, yo en mi plan lo que he dicho es convocar una asamblea departamental constituyente para consensuar el estatuto autonómico de Santa Cruz. Y generalmente es que no tenemos estatuto hasta el momento, hay un culpable que nos defraudó el principio de la autonomía en Santa Cruz que tiene nombre y apellido, se llama señor Rubén Costa. ¿Por qué discutir a esta altura diciendo que si se puede o algo en la gobernación? Yo creo que ya es una barbaridad que diga a esta demanda, ¿por qué no se hizo más antes que realmente el pueblo cruceño pedía autonomía y todo? Pero yo creo que fue una falta de voluntad política y en ese sentido, si convocamos, lo que queremos es autonomía, elección popular de los subgobernadores y también descentralización de los recursos económicos. Muchas gracias. Señor Antelo. Gracias. Es bueno que quede claro para todos los cruceños que hemos sido parte de las luchas por la autonomía, que hemos participado en los cabildos, que trabajamos juntos por ese motivo. Peleamos para que haya estatutos autonómicos, para que haya descentralización en las provincias, subgobernadores electos. No tenemos estatutos autonómicos. El exgobernador Rubén Costa ha traicionado a Santa Cruz, ha traicionado el movimiento autonómico. No hay estatutos, tienen que ser aprobados por la siguiente legislatura. Así debería ser. Creo yo que no se puede desconocer esa lucha, ese ímpetu. Yo tengo acá el 86%, 86% de los cruceños votaron por este estatuto. 86% aquí está el estatuto. Eso ha sido traicionado. Esta es la carta. A esta deberíamos haber respetado. No reelegirse por una constitución que hemos declarado que era inconstitucional. Y así lo hicieron. Desconocieron su voluntad popular. Yo creo que eso tiene nombre y apellido. Responsables. Entonces, acordémonos el día, el 29 de marzo. Señor Colancy, la misma pregunta. Los estatutos no necesitan llevarse a asamblea. La ley no lo contempla. Para los estatutos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, debían adecuarse técnicamente y elevarse al Tribunal Constitucional para que sea aprobado. Rubén Costa nunca necesitó a favor una asamblea con dos tercios. Nunca. Lo que sí necesitó fue decisión política y no hubo. Nosotros decimos, de ser gobernadores con el voto suyo, al día siguiente elevaremos al Tribunal Constitucional el estatuto para que el Tribunal viabilice la autonomía. Y obviamente modificaremos aquella voluntad que en Cochabamba, el entorno de Rubén, se negó a que se incorpore en la Constitución la elección de los subgobernadores por voto popular. Gracias. Con la candidata de Frente para la Victoria. Nosotros pusimos en escena justamente la adecuación de los estatutos. Fue la primera fuerza política que puso, ¿no es cierto?, en discusión y debate el razonamiento de por qué no se habían adecuado los estatutos autonómicos. Nosotros consideramos que ha habido cobardía. Realmente los cobardes de ayer hoy quieren reelegirse nuevamente y especialmente el señor Costa, porque no tuvo la capacidad, no tuvo el valor, la suficiencia moral para adecuar los estatutos por el cual el ciudadano cruceño apostó. Apostó a un modelo de Estado distinto, un modelo de carácter autonómico. Bueno, hablando de Rubén Costas, las encuestas lo dan como ganador. ¿Por qué creen ustedes que Costa sería reelecto? Mire, una cosa de la encuesta, el resultado verdadero nosotros queremos saber el día 29 de marzo, porque como saben, Marcia, en día pasado Ipsos sacó una encuesta trucha que realmente con nombre de nuestro candidato malo y resultado que realmente nosotros no compartimos, ¿por qué? Depende de la metodología y todo, y margen de error tan alto, el Tribunal Supremo no debería admitir una encuesta con metodología que realmente tenga margen de error superior a 3%, y en ese sentido, el día 29 de marzo nosotros vamos a esperar, tenemos buena presencia en las provincias y todo, y esperamos ganar las elecciones. Yo tengo mis dudas con estos nuevos actores políticos, porque las encuestas son nuevos actores políticos pagados por los que tienen plata para sacar resultados que les conviene. Hemos visto resultados en Beni, 48% para el MAS, 28% para Javier Olén en su momento, con un margen teóricamente de 3%, y resulta que un error terrible, un fracaso, digamos, de esa encuesta siete días antes de la elección. Entonces, yo creo en usted, en la gente, en los cruceños, hombres y mujeres, que sin duda van a votar por una alternativa. Queremos cambio de verdad en Santa Cruz, no más por horrorismo, no más que se nos mientan, no más que se nos traicionen, no más que se nos entregue. Creo yo que ha llegado la hora de cambiar. Usted decide el 29 de marzo, usted decide, su voto cambia, usted tiene el poder, el poder del ciudadano, el poder de la gente. Piénselo bien, no se deja arrastrar por la propaganda, ni se deja arrastrar por las encuestas, ni se deja arrastrar por esos spots mentirosos que nos muestran una salud que no existe. Creo que usted, consciente, vote, cambie. Santa Cruz merece un mejor gobierno. Señor Colán, sí. Doscientos millones de bolivianos, Evo Morales gasta en hacerse propaganda todos los años, para darse el lujo de tironear a un candidato que no pega en el departamento, pero que tiene una campaña millonaria. Rubén Costa Gán gasta cuarenta y tres millones cada año en prensa y propaganda para afianzarse. Contra eso, obviamente, nosotros no peleamos. Por eso nosotros apostamos. Escoba nueva barre bien. Escoba vieja solo es mañosa y barre para sí, no a la continuidad. Señor Orosa. Yo creo que las encuestas que se han publicado son tendenciosas, son maliciosas, porque evidentemente hay un ciudadano que normalmente tiene la tendencia a apostar a ganador, pero se equivocan, porque en comunicación y en marketing político también puede darse el fenómeno contrario, que pueden apostar, no es cierto, por el furgón de cola, que se llama. Ahora, yo lamento muchísimo de que evidentemente se esté manipulando el sentimiento y el pensamiento de los ciudadanos. Eso no es posible utilizando, no solamente, es decir, este tipo de encuestas, sino cercenando la democracia, porque aquellos que van a la re-reelección están menoscabando los derechos de muchos ciudadanos. Por eso yo le digo al ciudadano, hemos llegado a la política para cambiar, pero la vamos a cambiar con usted, ciudadano, si está dispuesto este 29 de marzo a cambiar, a transformar, a renovar la gobernación. No más mentira, no más una educación de mala calidad, no más una salud de mala calidad. Usted quiere cambiar. Ya para el cierre tenemos un minuto también para que ustedes puedan hablar del electorado, pedirle su voto, por qué deben votar por el MNR, por NPC, o por qué deben votar por FEO, por qué deben votar por FPV. Frente para la victoria. Adelante. Quiero dirigir al pueblo cruceño. El día 29 de marzo es un día muy importante para Santa Cruz. Está en juego el destino, especialmente el progreso y calidad de vida de mi pueblo. Y en ese sentido no podemos equivocar. Tampoco no se deje engañar con proyectos y planes que realmente que es solamente ilusiones. Yo personalmente como MNR estamos ofreciendo un proyecto que realmente vamos a traer prosperidad, progreso, calidad de vida. Un plan que realmente vamos a cumplir para que para que usted tenga un mejor futuro. Y en ese sentido el día 29 de marzo no se olvide. Bote rosado, rosado de progreso, prosperidad y calidad de vida. Muchas gracias. Señor Germán, te lo pide el voto. A la electorada. Gracias. Bueno, yo quiero humildemente decirle a los cruceños y cruceñas que no nos olvidemos los esfuerzos, esos cabildos, el cabildo del millón, los postulados. Decíamos nosotros la Bolivia productiva, no se ha apoyado a ser productivo. Decíamos la Bolivia que dé solución a los problemas de la gente, no será solucionado. Los hospitales siguen ahí con gente amontonada, sin ítem, sin buena tecnología, sin médicos especialistas. Las provincias saben de lo terrible que sucede morirse en el camino por estar grave. Nosotros vamos a plantearle una solución definitiva a los problemas de seguridad ciudadana, problemas de salud, a los problemas y avanzar en el proceso, hacer que las provincias definitivamente se descentralicen y tengan la posibilidad de tener sus gobernadores electos. Apóyenos, apóyenos. El 29 de marzo, atrévase a producir el cambio. No más prorroguismo. Ya le dimos diez años de chance. No cumplieron. Asuma el reto. Cambie. Usted tiene el poder, el poder de la ciudadana. Señor Colansi. Yo no le voy a pedir el voto, no por soberbia. Quiero plantearle a nuestros adversarios aquí presentes que hagamos un pacto por Santa Cruz. Un pacto desde el lugar donde estemos después del 29 de marzo. Un pacto para un nuevo censo, para que aparezcan los 300 mil en la estadística y no se le siga secuestrando su derecho. Un pacto por el estatuto, por la vigencia ya del estatuto. Un pacto para que las empresas telefónicas no le sigan robando al pobre con sobreprecio del 50%. Un pacto por Santa Cruz. Yo le propongo a mi amigo Michaki, a mi amigo Germán y a mi amiga Erika. Desde donde el pueblo nos ponga el 29 de marzo. Gracias, señora Erika. En el destino de usted está el futuro de sus hijos ciudadanos. Nosotros queremos construir con usted el futuro de todos los cruceños, que los cruceños crezcan con Santa Cruz y para eso debemos desterrar a los cobardes, debemos desterrar a las mentiras y darnos la posibilidad de tener una gobernación al servicio de los ciudadanos. Soy mujer de principio, de vocación, de valores, al igual que usted ciudadano. Por eso le digo, en sus manos está el destino de usted y de sus hijos y de las próximas generaciones. Muchas gracias a los cuatro por estar acá, por su presencia. Nos vemos el día de las elecciones. Muchísimas gracias. Éxitos, gracias. Vamos a la pausa. Este es su mañanero. Estamos hasta las nueve.